¿Qué hacen aquí hoy? Estamos aquí platicando de lo que vamos a hacer. Es que vamos a hacer, o sea, nos juntamos las tres para hacer un espectáculo que tiene que ver con... O sea, sí hacemos algo, ¿eh? Sí, claro. Además de lo que ya cada una hace, los mandamientos de una mujer chingona. ¿Qué tienen que ver con nuestras vidas, con nuestros amores, con nuestros decesos, con nuestros despidos? Que no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí, a mí sí. A mí también. Bueno, a mí sí nos detaron. A ti también. Ya no me dejan entrar a ningún lado. Oye, es que déjenme contarles que fuimos a una entrevista, a una televisora muy famosa de aquí, y entonces, pues, ¿quién pasó? La morena. ¿Y quién pasó? Pues, la güera esta. Y a la de la la dejaron afuera. Traía lonche. Traía unos tacos de chorizo con huevo. Y ya sudados quedaron al final. Su jefe, hijos, ahí donde ven, que entra a todos lados, ahí. Pues, no la dejaron pasar. Pues, ahí, no. Señores, no la dejaron pasar. ¿Y luego lo de Azteca, qué? Ah, no, bueno, y entonces nos hicieron una entrevista en Azteca, que duró media hora. Sí. Y todavía preguntamos al principio, oigan, pero no hay ningún problema con las tres, o sea, ¿todo está bien? No, no, todo está súper bien, ¿ok? O sea, no nos odian, Madi, no, no, las amamos. No hay veto, no hay no, no, todo bien. Las adoran. Te amo, amiga, te amo. Sí, 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 sí. Bueno, pues, allá vamos, hicimos y contamos nuestros quehaceres. Todavía a esta se le ocurre decir, ay, cómo te quiero, te respeto, te adoro. Cortear. Recortada la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué les pasa? Yo no entiendo, ya nada. Yo tampoco entiendo. Yo no entiendo tampoco. Pero la verdad es que cómo la gente nos comenta que nos va a ir a ver, porque se entera. Ah, bueno, pues, por lo menos ahí sí vamos a decir. Bueno, aquí también se puede decir todo, ¿no? Mira que ya está aquí todo. Yabnet Leiva dice, sí, aquí podemos decir. Yabnet. 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 Ya estamos listos para recibirlas en Tijuana. Ya tengo el boleto. Espero haya foto de recuerdo. Pero acuérdate de que soy sagadicta. Fan de la de Alba y de la Zabaleta, por supuesto. Ay, gracias. Mira, ahí hay alguien que nos quiere a las tres. Oigan, se les va a cantar. Bueno, es que yo dije, oye, por lo menos déjenme cantar. Si ya tiene el talento, ¿no te quiere andar a cantar? Pues sí. Toda la vida quiere cantar. Lo que hace uno bien lo hace y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. ¿Qué hacen ustedes? Nada. Oye, los domésticos no salen. Yo sí, los domésticos. Yo no sé de dónde salimos. ¿No sabes cocinar? No. ¿No sabes cocinar nada, güey? Nada. Pero si a un hombre por la boca y entonces... De otra forma, güey. Es como... Pero mi amor, pero mi amor. Es que me dijeron que a un hombre por la boca. No. Y Zumba. ¿Tú sí sabes? ¿Qué? Cocinar. Por la boca o cocinar. Específico. Yo sé palotear, palotear la tortilla. Ay, no, yo te... Ah, bueno, es que no... Se te ha dicho que sí sé. ¿Qué? 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 No, se te ha dicho que sí sé. ¿Palotear? ¿Ligarme por la boca? Ah, pues sí también. ¿Qué es palotear? Palotear es hacer tortillas de harina. Es que estas mujeres en su vida... A ver, vamos a brindar con las chingonas. Gracias, papacito, gracias. Para todo aquel que nos está viendo. Más salud. Hombre, gracias. Todos han de tener una mujer chingona en su vida, ¿no? Ay, sí. Y para una mujer chingona, un hombre chingón. Así es que andamos buscando... ¿Cuál es nuestro rango? De 40 a 60. Podemos irnos hasta 35. Ay, güey. No me recuerdes. Bueno, perdón. Que tiene 36. ¿Por qué andas con uno más joven? Ay, ¿qué les importa? ¿Por qué está rico? Ellos, ¿por qué andan con una más grande? Sí, viejos cochinos. Viejos cochinos. Sí, viejos cochinos. Porque luego la cochina es una. O sea, es que porque la Zabaleta anda con uno más joven. El del problema es él. Por suerte. Que vaya al psicólogo. O sea, tiene issues con la... Mami issues. A ver, dice Mariana Sendeja. Zabaleta, eres grande. Las amo a las tres. Meli L. dice, Adela, eres una fregona. Te espero en Querétaro. Por fin las conoceré a las tres. Envía un saludo, por favor, a mi gran amiga. Esa Ángeles, quien me va a acompañar a verlas. Ay, Ángeles. Muy bien, Ángeles. Tú, muy bien. Andas con Ángeles, estaría rico. O sea, vamos a conocer a la Ángeles y a ti. Y al final de cada espectáculo, de cada show, vamos a hacer sus preguntas y respuestas. Y como Fred Roldán, vamos a cobrar por la foto. Exacto. Que sí va a haber sexo, pudor y lágrimas. Solo tres personas. Ah, sexo, pudor y lágrimas. Ay, qué gran película. Voy a hacer sexo, pudor y lágrimas. Sin pudor, ¿no?